El divorcio de Basán y Gabriel Soto Somos amigos, no estamos conociendo, dijo el argentino. Ad Choices Advertising Real Invented by Teat señaló que comparte tiempo, vida y charla con Gerladine Basán. Sin embargo, no descartó que en un futuro se pueda dar una relación, bueno, ya, el tiempo lo dirá, comentó al cuestionárseles y ve futuro con ella más que como amigos. ¿Quién es Santiago Ramundo? Santiago Ramundo es un actor, cantante y abogado argentino, nacido el 10 de mayo de 1984. Ha estado en telenovelas como Sueño de amor, Dulce de amor, Sueña conmigo, entre otras. Este año fue participante de Mira quién baila para la cadena Univisión. Las fotos de Ramundo sigue leyendo, afirman testigos que Angélica Rivera golpeó a Enrique Peña Nieto con un florero, avisó Walter González a donde tiraba penal. José Rao opina sobre el cobro intenta trailer o ganarle al tren, y este lo impacta ahora podrás usar stickers en WhatsApp, TikTok, TikTok. Si no renueva vocello con León se iría gratis comete Gael García Bernal un robo monumental en México.